bienvenidos al programa xl palito 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 de converso verso a verso el podcast del instituto bíblico de semilla de mostaza el día de hoy comenzamos escuchando mis días junto a ti canción que fermín cuarto grabó para tere su esposa con motivo de su décimo quinto aniversario de bodas debo admitir que fueron esos chinos cayendo sobre su espalda y su cuerpo lo que atrajo mi mirada en guadalajara mientras me entrevistaba solo buscaba yo su mirada que me guardara en su mente era lo que yo esperaba una semana atrás la conocí de manera inesperada un encuentro casual un beso y en mi corazón se quedó atrapada era mayo del 97 en acapulco en el cuarto yo estaba rimando con control un concierto una noche la luz de la luna la arena y en unas horas mi alma se quedó muda no había más palabras solo una y es diferente y entiende algo uno se que y es que al siguiente día yo estaba seguro tengo un testigo en mi mente estaba ella y yo sabía que no había otra igual no iba a encontrar a nadie más no sabía cómo y cuándo pero un día iba a llegar donde yo le diría te quieres casar hay un lugar para los dos que yo quiero encontrar un rinconcito en el cielo juntos unidos los dos y cuando caiga la noche te daré mis días junto a ti son perfectos verte a mi lado es como estar en un rincón del cielo tengo dos girasoles para ti pequeña en este mundo eres todo para mí todo para mí en este mundo eres todo para mí todo para mí pequeña en este mundo eres todo para mí si quieres escuchar esta canción completa y conocer la historia de la mariposa historia que es real ingresa a la página oficial de semilla de mostaza www.semillamexico.com y descárgala gratuitamente en el programa del día de hoy hablaremos acerca del amor agape porque nos preguntaron si para nosotros como humanos nos es posible amar así también estaremos hablando acerca de la eutanasia y por último platicaremos acerca del ayuno y cómo ayunar así que así comencemos una nueva historia una página nueva en mi memoria bienvenidos a un nuevo programa de converso verso a verso queridos oyentes y como siempre vamos a comenzar presentando a las personas que están aquí en la mesa en primer lugar está Josué López Ayuso hola que tal como están Lenin Gutiérrez hola amigos Aarón Araoz hola Alex Aguad bonjour y mi nombre es Ibert Cruz y les damos la bienvenida a este programa vamos a estar contestando preguntas que nos han llegado como siempre al mail conversovav conversovav arroba hotmail punto com y pues antes de comenzar nada más les decimos eso mándenos preguntas comentarios críticas pituperios todo lo que quieran y si quieren pasar a dejarnos alguna reseña en nuestra cuenta en iTunes o en Evox será un gran detalle ya vamos con la primera pregunta dice así queridos pastores y brothers ¿está al alcance del hombre el amar con el verdadero amor ágape? somos transformados por el Espíritu Santo operando en nosotros pero si podemos llegar a desarrollar ese amor ¿cómo ven? ¿qué tal si primero comenzamos definiendo un poco qué es esto del amor ágape? ¿qué es amor ágape? ¿alguien? Alex la voz de la cordura no Alex tú eres el indicado para contestar esta pregunta bueno en la Biblia por lo menos sabemos que aparecen tres palabras distintas dos palabras distintas por lo menos para hablar acerca del amor que es la palabra filos de donde se entiende que este es el amor fraternal el amor de hermanos y el amor ágape que es una palabra que ya existía en el mundo de Jesús pero los cristianos la tomaron y acuñaron con esa palabra el amor cristiano describe el tipo de amor cristiano hay otra palabra dos palabras más que existen en la cultura pero no vienen en la Biblia me parece que es estorges es el amor patriótico el amor de los padres y el amor eros que realmente más que el amor de pareja bueno yo tengo entendido que era un amor desenfrenado un amor sin límite un amor sin control pasional que luego quizás pasó a describir el amor de pareja pero realmente para los griegos era un amor incluso posesivo entonces eso es lo que podría decir de los cuatro tipos de amores entonces cuando hablamos de amor ágape en la Biblia en español se traduce amada amada amó siempre esa palabra en distintas conjugaciones pero en griego si hay esta diferencia a veces cuando amada está usando la palabra phileos o philea o alguna combinación y a veces utilizar la palabra ágape agapao o alguna conjugación ¿verdad? que de hecho en Juan me parece que es 21 ¿no? en el diálogo de Jesús con Pedro hay un juego allí entre esas palabras Jesús bueno el maestro de Juan puede explicarlo mejor pero creo que Jesús es el que le pregunta Pedro me amas con ágape ¿verdad? exacto y entonces Pedro contesta tú sabes que te fileo exacto sería un amor por así decirlo de menos alcances exactamente más mesurado Pedro después de haber negado al Señor en su declaración porque la última vez que habló con él le dijo mi vida pondré por ti aunque todos escandalicen algunos creen que simplemente está haciendo esto ahora también también en Juan 11 hay eso en Juan 11 cuando Lázaro está enfermo María y Marta le mandan a hablar a Jesús y le dicen aquí el que tú fileas que tú amas como un hermano está enfermo pero luego en el capítulo 5 nos da como la perspectiva divina en el versículo 5 en el versículo 5 del 11 y dice y agapao Jesús a María, Marta y a Lázaro que más bien es un amor completo esa es la idea un amor pleno un amor perfecto eso es eso Josué querías decir algo los agapao los agapao este bueno hay otro tipo de amor cuando es muy brusco el amor es el amor apache pero no está en la Biblia bueno la pregunta era si podríamos nosotros llegar a desarrollar ese amor yo pienso que no sólo el amor agape sino cualquier virtud cristiana no puede emanar de nosotros por nosotros mismos o sea Jesús enseñó que separados de él no podemos hacer absolutamente nada y se está refiriendo por supuesto a la vida cristiana se está refiriendo a eso no es que sin Jesús no puedas hacer café o cosas así pero se está refiriendo a la producción de los frutos de la vida cristiana y es interesante que de hecho el amor es el fruto del espíritu de nosotros entonces necesitamos de Dios siempre en ese sentido no va a haber un día en el que digas como que ya no necesito que Dios me ayude a producir este tipo de amor ya puedo amar exacto no siempre nunca podremos independizarnos de Dios para esas cosas de hecho justo pensando en lo que dice Lenin en el fruto del espíritu cuando Jesús da su conversación en el aposento alto con los discípulos que aparece en Juan cuando hay esta alegoría de la vida verdadera en el discurso él les dice en el versículo número 10 si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor y más adelante en el 2 se les dice este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado entonces el hecho de estar conectado de manera vital con Jesús a través del compañerismo con él de la oración la meditación la confesión de pecado etc uno de sus frutos de tener la vida de Jesús en nosotros es que amaremos más plenamente a Cristo y experimentaremos más amor más plenamente hacia otros hermanos el estar bebiendo de bueno la palabra como nuestro alimento leche espiritual o carne espiritual y este la carne aprovecha brother alimento sólido alimento sólido eso y este es la forma en la que podemos producir el fruto exacto como pegados a la vida arón hay un versículo maravilloso en segunda de pedro capítulo 1 versículo 3 que dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia y el versículo el 4 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas ¿para qué? dice para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina ¿no? Dios es amor dice primera de dice primera de Juan 4 gracias al estro gracias primera de Juan 4 16 ¿no? Dios es amor Dios es ágape ¿no? entonces que si podemos llegar a alcanzar a producir esto claro que sí porque es el propósito de todo lo que Dios nos ha dado ¿no? y el fruto del Espíritu es amor y llegar a ser participantes de esa naturaleza divina de ese ágape y por otro lado realmente es lo que puede hacer diferencia en un cristiano ¿no? estaba pensando en Colosenses capítulo 3 hay toda una lista de cosas hay una imagen ¿no? que Pedro Pablo ahí en Colosenses 3 pone esto de quitarse ¿no? despojarse del viejo hombre y ponerse el nuevo hombre que es conforme al que lo creó y todo Efesios también Efesios también dice y da toda una lista de cosas que tenemos que soltar ¿no? no mentir unos a otros dejar la ira enojo malicia blasfemia bla 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 una serie de cosas muy importantes y luego dice vístete de benignidad humildad mansedumbre paciencia soportándoos unos a otros perdonándoos unos a otros pero en el verso 14 Colosenses 3 14 dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto o sea todas las cosas anteriores sin el amor que es el vínculo perfecto se desbaratan la verdad es que podemos tener gente bien educada gente que sepa ceder el asiento a los demás que ahí sea colaboradora podemos educar a gente pero sin este vínculo perfecto del amor solo es gente bien educada no habla de una naturaleza nacida nuevamente de una relación con Dios y todo eso o sea en síntesis yo creo que podemos decir que en nuestras fuerzas es imposible llegar al amor ágape pero en Cristo es la meta poder amarnos con ese amor para glorificar así al Señor ahora el hecho de que sea un mandato nos da esta esperanza que con el mandato viene la capacidad dada por Dios para cumplir el mandamiento y aquí os doy un nuevo mandamiento no un nuevo sentimiento exactamente y que básicamente amar con este tipo de amor es tratar a las personas como Dios las trata o nos trata e incluso invita al mundo Jesús a examinar a los cristianos Jesús dice en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieras ágape los unos con los otros está bien padre eso porque el amor de Dios es diferente al amor humano involucra la este la voluntad porque si al Jesús dar la orden está implicando una respuesta humana todo creyente me acuerdo mucho siempre de una frase que me dijo una vez Raulito Garduño nuestro pastor y amigo te extrañamos te extrañamos amigo y este que me dijo es que tenemos corazón porque Dios nos dio corazón pero no lo usamos entonces eso me ha hecho a mi como hay un asunto de voluntad también claro como responder a eso Jesucristo mostró este amor él levantó los ojos enfiló el rostro a Jerusalén y decidió ir incluso puedes no tener los mejores sentimientos por ejemplo dice Skip Heisig que no quiere decir que cuando estaban golpeando al hijo precioso de Dios en su rostro y escupiéndole y arrancándole la barba que Dios sentía mariposas en el estómago pero aún así les amó ¿cómo? pues que el hijo se entregó por él por esas personas entonces no significa necesariamente que tengamos sentimientos Jesús mismo no es que estaba deleitándose en los golpes en las burlas y lo que él dice es padre no les tomes perdónales no saben no saben lo que hacen ok ¿podría añadir algo más? sí, sí, sí nada más si a lo mejor es cierto que hay no es es cierto que es difícil tampoco quiere decir que sea fácil pero Bernardo de Claraval tiene un escrito si luego lo quieres buscar sobre el amor de Dios se llama y tienen como los cuatro grados de amor siendo el último dice que lo experimentamos algunas veces en la tierra pero en el cielo estará plenamente nosotros será nuestra realidad exacto que es como cuando dice él que es cuando una gota cae en el océano una gota de agua y se pierde así nos perdemos en la voluntad de Dios y es lo único que queremos hacer está padre lo que dijo qué chido yo yo puedo recomendarles algo mucho menos poético que es el diccionario de palabras griegas de Barclay tiene toda una gran sección explicando lo que es el amor agape en el periodo griego en los escritos de la Grecia clásica luego en el tiempo de la Septuaginta en el Antiguo Testamento traducido al griego y luego en el Nuevo Testamento un diccionario de palabras griegas de Barclay un librito chiquitito pero muy útil y está increíble también bueno es importante pensar en estas cosas estudiarlas porque la Biblia habla de ellas pero más importante es poder experimentarlas probarlas Pablo exhorta a los creyentes a comprender con todos los santos las dimensiones de este amor y comprender no se refiere a intelectualmente sino a experimentalmente poder como apañar ese amor por así decirlo y entonces eso puede que haya muchas cosas que no logremos entender pero puedes disfrutar ese amor si tú en ese momento incluso cierras tus ojos y le pides al Señor derrama tu espíritu y derrama tu amor en mi corazón el Señor lo va a hacer ok pues vamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta es un poco más complicada a lo mejor involucra más temas de ética dice hola soy tal persona y últimamente escuché por las noticias acerca de la eutanasia eutanasia no es una nueva cantante por si acaso al parecer en estos tiempos ya es más recurrente la verdad desconozco acerca de lo que Dios dice de eso en caso de tener una enfermedad terminal es correcto recurrir a esta práctica a ver quién puede más o menos definir lo que es la eutanasia eutanasia yo es pues básicamente morir bien ¿no? eu siempre es bueno bonito y tanatos es lo relativo a la muerte y la eutanasia es esta digamos muerte asistida personas que por la enfermedad están pasando una etapa terminal muy dolorosa muy difícil y la eutanasia es pues asistirles en su muerte de modo que no tengan que pasar el proceso de la agonía más o menos así habrá que seguramente alguien de una definición más más exacta pero básicamente es eso ayudar a morir a alguien ¿qué piensan? hay legislaciones al respecto en distintos países me parece que en México no no es permitido pero ¿qué dice la Biblia? distintamente de la legislación de cada país bueno la Biblia enseña que todo hombre tiene una medida de días Eclesiastes 7 nos dice no hagas mucho mal en el verso 17 ni seas insensato porque habrás de morir antes de tu tiempo y a lo largo de toda la Biblia vemos eso ese concepto repetidamente que Dios sabe la medida de días que cada uno tiene la Biblia enseña que esos días pueden de pronto alargarse o acortarse dependiendo de cómo la persona está usando su vida incluso te dice honra a tu padre a tu madre exacto para que tus días sean largos sean largos puedes alargar tus días y pues bueno lo que yo veo en la Biblia es que Dios es soberano y que Dios es el único que tiene la autoridad moral para decir cuando una persona ha de dejar de respirar yo a lo bueno no quiero parecer que no voy a responder la pregunta y me voy por otro lado pero solo viene a mi mente que como cristianos pienso como cristianos tú eres cristiano y yo soy cristiano yo quería decir otra cosa antes pero está bien dilo tú exacto no 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 por favor hermano no dilo tú yo creo que los creyentes tienen que estar preparados para la muerte pienso en que hay un tiempo de duelo Abraham cuando pierde bueno fallece Sara tiene un tiempo de duelo pero también tiene un tiempo de seguir adelante entonces pienso en las familias digamos que pierden a un ser querido pues creo que hay que estar preparados para la muerte cuando Alequito mi hijito estaba en el hospital pensé mucho en esos textos en que pues no había una seguridad si iba a vivir o si podía había una posibilidad que podía fallecer entonces yo platicé con mi esposita tratamos de entender pues qué es la muerte a la luz de la Biblia para un creyente y eso creo que como creyentes tenemos que estar conscientes de la muerte y por un lado compartir el evangelio a aquellos que no conocen y por otro lado estar listos nosotros con las maletas listas para partir creo que en ese sentido cristiano podemos aplicarlo a nosotros digamos claro el tema digamos moral aquí viene dado porque alguien que está sufriendo mucho uno podría pensar es que permitirle sufrir permitirle seguir vivo bajo esas condiciones no es correcto es más humano es más correcto ayudarle a terminar con sus padecimientos a terminar a morir y y con eso pues aliviar su dolor o incluso si es cristiano con eso digamos ayudarle a cruzar este este valle de sombra de muerte ese sería más bien el tema moral pero creo que en la biblia es muy claro Dios es el dador de la vida no creo que alguno de nosotros pudiera tomar alegremente esa claro perdón no por favor primero no no yo no importo solamente solamente quería decir que que tal que ese tiempo es un tiempo de misericordia que Dios está regalando para una persona que quizá no está pues no se acuerdes con el Señor o que no es creyente no y este o a lo mejor alguien alrededor no que tiene que a través de ese testimonio venir delante creo que también algo si no no busco ser insensible sino todo lo contrario no me imagino estar luego en una situación así difícil pero quizás tiene que ver también con el hecho de que pensamos que el sufrimiento es inútil que todo sufrimiento es inútil entonces pensamos ahorrales ese sufrimiento porque pensamos que no sirve de nada cuando quizás Dios puede ocuparlo para que una persona pueda poner su esperanza en él o fortalecer su ser interior no lo sé tampoco pretendo decir que queremos que venga el sufrimiento sino que puede ser útil si lo ponemos incluso en esos momentos Lenin ¿qué ibas a decir? iba a decir exactamente lo que dijo Alex palabra por palabra verso a verso verso a verso golpe a golpe sufrimiento no sí iba a decir eso que que es muy difícil cuando te encuentras en esa situación pero que hay esperanza no lo iba a decir exactamente con esas palabras solo eso que hemos visto que muchas veces del sufrimiento brotan cosas bien bellas solo Dios tiene esa capacidad y que la falta de esperanza en medio del sufrimiento creo yo es lo que abre la posibilidad de replantearse si uno debería terminar con esa vida en sufrimiento con la intención de ayudarle y estoy diciendo entre comillas pero creo que nosotros no tenemos esa potestad porque además no podemos ver más allá del momento es por un lado muy arrogante al final de cuentas pensar es de alguna manera decir Dios se equivoca Dios podría hacer algo ahora y no lo hace y yo soy mejor que él tengo más sensibilidad yo tengo más sabiduría y sé que es lo más sabio es terminar este sufrimiento entonces tengo más poder y lo hago entonces al final de cuentas hay una falta de eso de esperanza de comprensión de quién es Dios Eclesiastes 8 dice en el verso 8 no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte y no valen armas en tal guerra ni la impiedad librará al que la posee entonces creo que Salomón está hablando en un sentido de no potestad en cuanto a poder sino autoridad exacto ahorita que platicabas nada más vino a mi mente esta escena en la Biblia de Saúl el rey Saúl agonizando y le pide a a su escudero primero a su escudero y luego a un amalecita que lo termine de matar y cuando el amalecita viene con David y le dice yo maté al rey a tu enemigo David se pone súper mal realmente hay una ofensa tocó el ungido de Dios y todo esto es como que el único ejemplo que recuerdo en este momento que tiene que ver esto con digamos muerte asistida también bueno tengo una pregunta ¿puedo hacerla? escríbenos a converso.be arroba discúlpeme entonces luego se las digo no pero en ese punto de vista de que otra persona le está quitando la vida a otra persona no es homicidio eso o algo así por eso en términos legales hay hay algunos lugares algunos países en los que me parece que tiene una cierta validez legal porque incluso la persona da su consentimiento bueno hay varios programas de estos de televisión que tocan ese tema y siempre es polémico y el doctor aunque hay un sentido en el que ayudar a una persona a morir no necesariamente es mala en el sentido no de que tú vas a quitar la vida no acelerar su muerte sino ayudarle a sufrir menos tal vez asistirle en cuanto a que no tenga dolor tal vez exacto orar por esa persona compartir de la esperanza cristiana pero es que eso no es eutanasia la eutanasia no tiene que ver con preparar a alguien para la muerte sino darle un empujón como se hace con los con los animalitos ¿no? ¿sabes qué? ya está muy viejito está sufriendo mucho vamos a que no sufra más y se lo se lo duerme básicamente es lo mismo ok vamos rápidamente a ver si podemos hacerlo rápidamente para poder irnos a comer esta pregunta dice ¿qué es el ayuno? entonces antes de ir a comer vámonos a mí una vez me preguntaron ¿cuántos tipos de ayuno hay? y le dije ayuno ¿qué es el ayuno? ¿cómo se debe hacer? ¿y para qué sirve? a ver rápidamente en cinco minutos definición del significado es pues no desayunar pero el significado teológico que creo que es la pregunta esa se la voy a ceder a mi hermano ¿qué es el ayuno? estoy tratando de encontrar esta cita en Isaías pero no recuerdo dónde está Isaías 58 básicamente el ayuno habla de me parece que John Corson define habla de desengancharme de alguna cosa de este mundo para engancharme a las cosas de Dios claro o sea el ayuno espiritual es más que no comer más que no comer yo recuerdo por ejemplo a mi papá le mando saludos hasta atrás espero que no escuche este programa pero este no escuche el programa exacto no mi papá ayunaba siempre el 24 de diciembre y le ofrecía desayuno a Dios pero durante o sea durante todo el año y durante todo el día del ayuno en realidad yo no lo veía abrir su biblia o pasar tiempo con Dios entonces en realidad solo se estaba absteniendo de alimentos pero estaba fallando en participar de la comunión con Dios creo que el propósito del ayuno es un poco este sentir del corazón que dice necesito de Dios más que cualquier otra cosa en este momento e incluso el alimento ahorita no 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 tiene lugar en mi vida o sea solo tengo tiempo en este momento para Dios ahora creo que también hay personas que pueden hacer no sé el ayuno no tiene que ser días enteros y semanas o vemos de pronto en la Biblia Jesús ayunando 40 días y 40 noches o a Moisés y creo que eso es algo sobrenatural excepcional creo que el ayuno no necesariamente tiene que ser sobre comida estrictamente tiene más que ver con el enfoque del corazón yo pienso en Colosenses 2 Pablo dice si habéis muerto con Cristo 2.20 en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes no gustes ni toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que se destruyen con el uso tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne o sea voy a ayunar pero si mi corazón no está rendido pues si como que tiene cierto trato duro con el cuerpo pero no es un asunto ritual el ayuno tiene que ver con una actitud del corazón también luego en el antiguo testamento mucho se ve cuando ayunaban no era nada más así por dejarse sin comer sino porque ellos estaban a través de eso exteriorizando un arrepentimiento o un dolor acerca de su pecado entonces pues es eso como el corazón un corazón rendido claro y algunas veces se interpreta el ayuno como un sacrificio que uno puede hacer para conseguir algún favor de Dios y tampoco es algo que eso sería huelga de hambre exacto y Dios no es y no se lo puede manipular de esa manera y en eso que decía Lenin del ayuno de Moisés y de Jesús eso que de pronto podemos como tomar esos patrones para la iglesia pero realmente ese ayuno fue como pienso yo que fue un ayuno especial debido al momento en el que Dios había librado al pueblo del éxodo en el éxodo perdón y había establecido un nuevo pacto y Jesús es visto como un nuevo Moisés un segundo Moisés y creo que esa es la razón porque de pronto hay como esa es la fórmula para el ayuno de Jesús hay que hacerlo y creo que no necesariamente se puede ayunar de Facebook de Twitter de redes sociales de cosas así porque te están estorbando quería leer hace rato pero me volvió a interrumpir Josué pero espero que ahora no lo haga puedes ayunar un momento no te preocupes no te preocupes muchas gracias Josué muy amable y soy a 58 dice en el verso quisiera leer solo el verso verso 1 al 3 dice clama a vos en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios porque dicen perdón porque dicen ayunamos y no hiciste caso humillamos nuestras almas y no te hice por enterado he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores entonces ayunar buscando nuestro propio beneficio nuestros propios placeres no es una manera correcta de ayunar creo que debemos ayunar enfocados en el Señor y que por ejemplo cuando Esdras y Neemías ayunan es por el pecado del pueblo por buscar la restauración del pueblo buscando comunión con el Señor Isaías 1 ejemplo claro Dios dice estoy cansado de sus rituales porque están cumpliendo con el ritual pero no están realmente no están haciendo nada para buscar una relación o restaurar la relación con el Señor entonces ¿cómo se hace el ayuno? yo creo que lo primero es algo que tienes que planear no es como que se me hizo tarde voy a salir rápido al trabajo y pues aprovecho entonces para ayunar porque no me dio tiempo es algo que tienes que planear voy a ayunar mañana ayunar mañana y te preparas espiritualmente cargas con tu Biblia creo que es algo que te alistas para hacer ¿qué más? ¿alguna otra recomendación para el ayuno? a lo mejor puede combinarse con un mediodía de oración a lo mejor planea ir un día a un bosquecito un lugar donde esté como apartadito ese día haces un medio ayuno más que un un ayuno completo no desayunas medio buscas a dios medio ayunas medio horas medio les medio te duermes toda la toda la pintura exacto y ya regresas y por eso en el bosque para que estés en el medio ambiente exacto ok ¿qué más? yo creo que ya tenemos que medio terminar bueno solo algo importante en el ayuno es que la voz de la cordura sí, sí, sí tranquilos es que tiene que ser entre tú y dios dice que o sea mudes tu semblante que realmente sea en lo privado nada más eso que sea entre tú y dios sí, que no vayas con cara de ¿qué tienes? estoy ayunando exacto hay otro ayuno que algunas veces se menciona como el ayuno de daniel lo han debido a ir que es que ponte un mes o una semana vas a estar ayunando es decir comiendo solamente cosas esenciales igual no sé un consomé cosas así para mantener tu cuerpo para alimentarte pero estás renunciando a todo el resto de comida para eso para negar tu carne y buscar al Señor entonces obviamente no vas a ir a a comer una arrachera deliciosa porque aunque no es pecado estás deleitando tu carne y lo que quieres es negarla estás comiendo cosas esenciales una sopa algo pero no no deleitándote en eso solamente para mantener tu cuerpo con vida ahora no sé de pronto se puede pensar que la persona que practica el ayuno habitualmente es más espiritual que la persona que no lo hace y como decías hace un momento incluso el pueblo de Israel Dios los los reprende porque están haciendo cosas que tienen que ver con su religión pero el corazón no está involucrado allí entonces no te hace más espiritual en realidad estar ayunando regularmente de hecho a Jesús lo acusaban de ser un hombre comilón y bebedor no estoy diciendo que él no ayunara de hecho vemos el inicio de su ministerio pero no era algo que caracterizara su vida entonces no sé solo si Dios te está llamando a hacerlo creo que tienes que hacerlo creo que Dios tiene preparado algo especial si Dios ha puesto eso en tu corazón hazlo y más que me acuerdo muy bien las primeras veces que yo tenía intención de saber acerca del ayuno y cómo hacerlo recuerdo que la persona a la que le pregunté me dijo porque yo le preguntaba pero cómo se hace y cuánto tiempo debo hacerlo y qué se tiene que hacer y la persona que le pregunté esto me dijo pues pregúntale al señor y fue muy bueno sabes de hecho yo no sabía en ese tiempo todavía lo del ayuno de Daniel pero este Dios puso en mi corazón como mantener una dieta muy muy baja Dios no puso en mi corazón una cantidad de tiempo y estuve yo creo que alrededor de unos que será como casi dos meses comiendo pues básicamente una dieta vegetariana invirtiendo mucho tiempo en el señor y fue un tiempo bien provechoso en mi relación con el señor nunca lo he vuelto a hacer nunca lo he vuelto a hacer este pero pero creo que fui guiado por Dios y ese es el secreto al final de cuentas que Dios te guíe si vas a comprar un manual de ayuno y lo vas a seguir porque así dice el manual no funciona y que eso que dices es bien cierto bien importante no pensar que alguien es más espiritual por eso a veces por su carácter me recuerdo una comparación que hacían con Juan Calvino que era un tipo más sombrío le gustaba más estar en la biblioteca leyendo escribiendo como parecería un carácter más piadoso porque es más callado y Lutero era todo todo lo contrario un alemán alegre que decía que no podías hacer buena teología sin un tarro de cerveza indistinto de que eso esté bien o mal Alex pero eso los contrastes así que no necesariamente uno es más virtual que otro ok entonces solo un consejo un último consejo no nada más dejes de de comer de comer sino ponte un plan de oración un plan de lectura y dale pues bueno nada más estaba saludando pues listo dicho todo esto vámonos a desayunar este recuerda que puedes encontrarnos en 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 itunes en evox y si puedes eh darnos un comentario mandarnos críticas y todo eso al mail converso vab arroba hotmail punto com te lo agradeceremos y ya pues vamos a despedirnos muchachos este alex adiós familia arón bye bye lenin ayuno ayuno jose que se bien bye mi nombre es Ibert Cruz y este también de aquí mandamos un saludo a benjamín que el día de hoy ha sido nuestro técnico operador que está jugando gálaga y y y a idalia que es quien se encarga de poner todas estas redes todos estas estos audios en la nube bueno muchas gracias que Dios los bendiga adiós adiós mis días junto a ti son perfectos verte a mi lado es que gustar en un brinco del cielo tengo dos girasoles para ti pequeña en este mundo eres todo para mi se todo para mi en este mundo eres todo para mi todo para mi pequeña en este mundo eres todo para mi se hoy caminamos juntos de su mano un destino un solo rumbo y confiando en Dios tenemos todo nada nos falta pequeña nada nos falta hoy caminamos juntos de su mano un destino un solo rumbo y confiando en Dios tenemos todo nada nos falta pequeña nada nos falta nada nos falta hoy caminamos juntos de su mano un destino un solo rumbo y confiando en Dios tenemos todo nada nos falta pequeña nada nos falta Hoy caminamos juntos de su mano Un destino, un solo rumbo Y confiando en Dios tenemos todo Nada nos falta, pequeña, nada nos falta